Bienvenidos a la Feria Online. Paso por aquí para hablaros, como no, de la maderoterapia facial. Como algo tan pequeño nos puede traer tantos beneficios en nuestros tratamientos faciales. Por ejemplo, estimula la circulación periférica de la dermis, aumenta el metabolismo celular, reduce el estrés, estimula la producción de colágeno y elastina, mejora la flacidez y las arrugas de expresión, reduce la adiposidad del doble mentón y podrás seguir hablando muchísimo más. Esta técnica es muy antigua y si aún no la tienes en tu centro, te invito que este fin de semana entre en nuestra página web y las redes sociales para conseguir descuento. Bueno, nos vemos pronto. ¡Hasta luego!